Soy mazahua, pero no sé hablar mi lengua, solo me sé algunas palabras, pero eso sí, a mis abuelos les entiendo todo. Aquí viene mi abuela. Soy Juana de Jesús Garduño y vivo en San Antonio, Pueblo Nuevo. Aquí sembramos maíz. Antes lo vendíamos, pero ahora pagan tan poco por él, que ya solo sembramos el maíz que nos vamos a comer durante el año. Aquí se da maíz de muchos colores. El pinto, el rosado, el amarillo, el blanco. Y aquí, enfrente de nuestra casa, tenemos el maíz azul, al que le decimos negrito. Cuando viene la época de la cosecha, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá, Marisol y yo, salimos con nuestro hallata y un piscador a sacar la mazorca del maizal. Rajamos la hoja, arrancamos la mazorca, la limpiamos y la metemos en el hallata. Mientras cosechamos, mi abuelo nos explica por qué debemos hacer este trabajo en familia. Cuando el hallata se llena, lo vamos vaciando en costales. Después de que la planta ya no tiene más orcas, nos queda solo el zacate, que sirve para darle de comer a nuestros animalitos. Cada quien lleva su machete, para cortarlo desde abajo, de ser montones, que aunque sean grandes, no pesan mucho. Y para que no se los lleve el aire, lo acarreamos a un lugar seguro. Toda la mazorca que vaciamos a los costales, la guardamos para solo ir desgranando el maiz que vamos a usar para hacer tortillas. Mi abuela cuece los granos de elote con agua y con cal. A esto le decimos preparar el mixtamal. Luego, lo deje enfriar toda la noche para que al día siguiente, en la cocina, prepare la masa. Ella todavía muere el mixtamal en un metálico, como se ha hecho desde hace cientos de años. El fogón está en el centro de la cocina. Cuando es la hora del almuerzo, se le añade más leña. Se alista el comal, se le echa agua con cal y se le pasa una escobetilla hasta dejarlo listo para poner las tortillas. Hoy mi abuela empezó con el maíz amarillo. Escucha el sonido de cómo se va muriendo. Se necesita mucha fuerza y un buen mano. El mano en la parte del metálico. ¿Qué sostiene mi abuela con sus manos? Al maíz murido le decimos masa. Se tiene que pasar muchas veces por el metálico para que quede suavecita. Con esta lista, toma un puño, lo hace bolita y a tortear se ha dicho. Poco a poco se va formando la tortilla. Cuando queda delgadita, la suelta con cuidado en el comal. Luego, luego, se empieza a notar un rico olor. Y todos nos juntamos alrededor del fuego para alumbrarnos, calentarnos y saborear unas ricas tortillas hechas a mano mientras escuchamos las historias de mi abuelo Lupe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!